Descuentos por tus viejos patines en roex.es Descuentos por tus viejos patines en roex.es Descuentos por tus viejos patines en roex.es Taza gratuitamente tus viejos patines en nuestra tienda online o nuestras tiendas físicas y consigue hasta un 30% de descuento en tu próxima compra. Descuentos por tus viejos patines en roex.es ¿Y cuánto valen tus patines? Descuentos por tus viejos patines en roex.es ¡Suscríbete al canal!